En esto, ahorita que comentábamos lo del hospital de Parral, que por cierto, se estaría preparando alguna demanda sobre... ¿De qué daño estamos hablando ahí en esta obra nada más? Pues traemos 20 millones de pesos por lo menos de vicios ocultos. Y ahí ya estamos dando vista tanto al órgano interno de control como a la función pública, que a final de cuentas ellos son los que tienen que trabajar en la indagatoria, en soportar la documentación necesaria para que se atiende el problema, desde el punto de vista legal, porque son recursos de los chihuahuenses que fueron mal aplicados ahí. ¿Irían contra Gustavo Elizondo, el que en su momento era titular? No lo sé, habría que determinar las responsabilidades en cada uno de los puntos del tiempo. ¿Usted lo está haciendo este procedimiento? Sí, lo estamos haciendo. ¿Y por qué no lo hizo su antecesor? Yo no sé. ¿Por qué perdió un año? Yo no sé si mi antecesor lo haya hecho o no, pero finalmente nuestra responsabilidad es en este momento.